¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, la masacre de Hackett's Quarry en The Quarry. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que completar el juego matando a todos. Lo que tendremos que hacer es completar una partida con todos los personajes jugables muertos, siguiendo todas las indicaciones que muestra a continuación. Si seguimos la guía de partida perfecta con todos los logros y trofeos, esta será la segunda vez que completemos el juego para luego conseguir todos los logros o trofeos de completar el juego con solo ciertos personajes vivos. ¿Has visto osos por aquí? No, pero podría verlos. Es verdad. Vale, vamos allá. A la de tres. Uno, dos, tres. Oh, contempla el poder de pensar en positivo. ¿Pero por qué te hago caso? Es otro cabalí. Gruñe mucho. Es un oso. Es muy rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo un arma! ¡Y sé usarla! ¡Creo! Ryan, ¿y si es Jacob o Emma? Sí, sí, no lo sé. Ten cuidado. No sería nada. Ya. ¿Pero se fue? ¡Eso, lárgate! ¡Valiente! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? ¿Vale? Vale. Edificio principal. Vamos a ver. Eres idiota. Vámonos de aquí. Y Jacob y Emma, ¿qué? ¿Y si vuelven y no estamos? Dejemos una nota. Si les apetece, ya vendrán. Ahora hay que proteger a Abby y a Nick. Las piernas de Nick están muy mal. No sé cómo lo vamos a llevar allí. Lo tengo. Venga, vamos. Vamos. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, yo estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Adiós. ¡Gracias! ¿Todo bien? Muy bien. Esto parece una pocilga. Bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba. No se había usado en años. ¡Loya, deprisa! Vale. ¡Mira! ¡Joder! ¡Ayuda! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Alcapare! 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 ¡Mierda, se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Espera, tú! ¡Tú aguanta! ¡Joder! ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Hazlo de una puta vez! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, joder! El cable, coja el cable. ¿Qué? El cable. ¿Qué tal? ¿Mejor? Gracias. ¡Ey! ¿A ese chico le pasa...? ¡Tan tierna! ¡Tú no eres así! ¡Tú no eres así! ¡No! ¡Oh, Abby! ¿Abi, todo bien? Mierda, puta. Mierda. ¡No! 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 ¡Laura está mal! ¡Laura! ¡Laura, ¿estás bien? ¡Laura! ¡Maldita sea! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Laura! ¡Dame las llaves! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Cállate! ¡Las llaves! ¡No! ¿Te vas a arrepentir? ¡Laura! ¡Laura! No te habría creído capaz. Claro que sí. ¿Y qué hacemos con el sargento capullo? Dejémoslo a solas. Para que piense por qué está aquí. Vale. Cuidado. Estoy bien. Viene de ahí delante. Viene de ahí delante. ¿Es Chris Hackett? ¿Qué le pasa? Parece que le han inyectado una dosis del cóctel de Travis. Vaya. Parece que están enfadados ahí arriba. ¿Laura? ¡Laura! ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Eh, mamá! ¡Llama a Bobby! ¡Suéltame! ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡Te cuelo la puta cabeza! ¡Puta! ¡Vamos a calmarnos todos! ¡No puedes disparar a lo que no ves! ¡No puedes disparar a lo que no ves! ¡Te tengo! ¡Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee! ¡Suéltame, madre! ¡Una vez! ¡Que os paréis! ¡Constance! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. ¡Joder! ¡Te no! ¡Mira! ¿Has usado una grúa alguna vez? ¡Ah! ¡Ah! Eh... ¿Has usado una grúa alguna vez? ¿Has usado una grúa alguna vez? ¡Ah! Pues... En mi pueblo... Yo era muy bueno con las máquinas de gancho. Los niños me llamaban el pulpo. No, no, ah! ¡Ah! ¡Ah! ha sonado fatal. ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? Sí, claro, seguro. Pero, cúbreme, ¿vale? Sí. Muy bonito. Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, no parece muy difícil. Vamos allá, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Joder. Vale. Muy bien. Allá voy. Lo has hecho. Sí, he encontrado mi vocación. ¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa. Hecho. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Joder! ¡Tira! ¡Tira al puto hombre lobo del puto coche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Que te des prisa! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Abranlo! ¡Abranlo! ¡Venga! El espejo es de plata. ¡Bobby! ¡El arma! ¡Abranlo! 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 ¡Ey! ¡No! ¡No! Vale, ven a por mí, policorrupto de mierda. ¡No te tengo miedo! ¡No! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! Vale, más vale que esto tenga un buen final. ¡Ah! 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 ¿Cuánto tiempo lleva este aquí? ¡Ah! Que empiece la fiesta, cabrones. ¿Qué coño? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no tanto como pensaba Ahora estamos unidos tú y yo Y aunque la luna llena volverá y la maldición continuará Esta noche ha acabado Yo no... no olvidaré lo que has hecho aquí Pero no te atrevas a poner ni un pie en Hackett's Quarry jamás Si te veo metiendo las narices donde no te llaman Nunca dejaré de perseguirte Vayas a donde vayas, siempre estaré a tu lado Seré la sombra que intuyes por el rabillo del ojo Si alguna vez vuelves, te perseguiré hasta el día de tu muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!